en una incursión al noroeste de aquí cuando los atacó un grupo de errantes. Los siguieron hasta un campamento al norte del lago Melacqua. Bueno, ¿y Mitchell y los otros no se encargaron de ellos? No son errantes, Dick. Y Mitchell es solo un niño. Ni siquiera sé si... si puede usar un arma. Entonces, ¿qué demonios hacen en la mierda? Oye, necesito que hagas esto. Lost Lake te necesita. Bien, bien, me encargaré de esto. Gracias, Dick. ¿Y con St. John? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, boss? ¿Cómo te va, boss? ¿Conoces un camino por el Paso Tilsen? Una vez dijiste que... No te dije nada. Vete. No puedo ayudarte, Dick. ¿Podrías dibujar un maldito mapa? Después de todo lo que hiciste... ¿Qué hay de lo que tú has hecho, anciano? Ya vete de aquí. ¡Ya lárgate! ¡Déjame en paz! ¿Qué tal si pudieras cambiarlo, si pudieras arreglarlo? La noche en que dejé a Sara en el helicóptero me sentí aliviado. ¿Qué tan malo es eso? Me sentí aliviado. Mike, eso es con lo que he vivido. Y ahora buscas fantasmas. ¿Crees que de encontrar a tu mujer sí es que está viva, ¿eso cambiará algo? ¿Va a repararte? No lo sé, pero debo intentar. Bien. Si hago esto, lo que quieres, que te muestre el camino hacia el paso. Nunca vuelvas. Tienes que prometerme que no volverás. Entiendo. Mierda. Ahora tengo que hablar con Busser. Podrías pensar que forma tan dura de irse. Me alegro de que Mike estuviera con ella. Creo que hay alguna clase de milicia enfrentándose a los malditos freakers. Y mientras nosotros estamos... Estamos aquí aterrados por un montón de muertos. ¿Qué quieres hacer?